La música me ha permitido compartir mucho con grandes amigos, con personas al igual que yo que tienen una pasión increíble por la música, que el motor que mueve sus vidas como el mío es la música. Y tengo la dicha de poder contar en mi disco con el mío de Leche con un artista al que admiro mucho y con el cual me identifico mucho, compadre. Mi compadre Camilo esta noche con ustedes. ¡Manito! ¡Que pasa Miami! ¡Que pasa Miami! ¡Que pasa Miami! Y yo encontrarse un gran amor Me dejo libre aunque en verdad no quiero ir Algo me freno pero sé que no es amor La costumbre a todo lo que me dice Ojalá lo que sea es lo mejor para los dos Ni me dejes ni te dejes que hagan otra vez Que te salga bien tu mente Para que no vuelvas con el corazón eterno Ni me dejes ni te dejes que hagan otra vez Si acabo nada es eterno buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me dejes ni te dejes Ni me dejes ni te dejes que hagan otra vez Ni me dejes ni te dejes que hagan otra vez Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me dejes ni te dejes que hagan otra vez Gracias por lo malo y por lo bueno Por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, dime dejes ni te dejes que hagan otra vez Ay, dime dejes ni te dejes que hagan otra vez De los grandes artistas que ha dado en nuestro Colombia Y lo que ha dado en Latinoamérica Mi compa Camilo Qué chingón compadre Qué momento tan bonito Muchísimas gracias Miami Muchísimas gracias mi viejo Te quiero cabrón